Aunque el gobierno salvadoreño anunció la alianza con Google como uno de sus logros más importantes en este año, no todos celebraron la noticia. Diputados de oposición aseguran que el acuerdo no estipula cuánto invertirá Google en el país, sino solo la inversión del Estado. Lo que estamos viendo es, más bien, que El Salvador va a comprar servicios que nos podrán costar, y cito, al menos 500 millones de dólares en total. Para implementar la alianza, el Congreso aprobó la Ley General de Modernización Digital del Estado. Diputados del Partido Oficialista defienden la medida. Nos vamos a convertir en el hub tecnológico de Centroamérica. Algunos economistas, como Otto Rodríguez, consideran que esta idea podría no tener el impacto esperado en el país. Si esto al final termina siendo una oficina donde van a haber 30, 40 personas, o sea, bueno, qué bien por las 40 personas que se van a generar empleo. Pero el problema es que nuestra economía necesita 80 mil empleos anuales. Por su parte, los académicos opinan que el país aún necesita generar las condiciones para atraer inversión real de empresas tecnológicas y prepararse para ofrecer mano de obra cualificada. Si queremos atraer inversión extranjera de alto valor agregado y de calidad, tenemos que preparar el recurso humano. Tenemos que formar a los jóvenes, tenemos que mejorar los niveles matemáticos. Google dijo en un comunicado que con esta alianza ayudará a modernizar los servicios gubernamentales y mejorar la atención sanitaria y la educación del país. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.